y esta consulta nos la trae la señora Rosa Rivero que nos escribe desde el estado de la Aragua. La señora Rosa tiene una inquietud, está relacionada con los puestos de estacionamiento asignados. Ella quiere saber si una asamblea de copropietarios se puede convocar para cambiar la asignación de puestos de estacionamiento. Este es un caso que yo he visto con muchísima frecuencia porque no siempre en los planos de los edificios nosotros conseguimos la ubicación exacta de cómo están asignados los puestos. En algunas ocasiones vemos documentos de condominios que tienen la indicación con linderos y medidas de los puestos y la ubicación o cuando se compra posteriormente puestos de estacionamiento por documentos aparte, tienen la medida, el indero y la ubicación. Pero en la mayoría de los casos que yo he tenido la oportunidad profesionalmente de ver, las personas dicen, bueno, ese es tu puesto, aquí está, y este es el número. Pero no sabemos si esa es la asignación original o si después ha habido un cambio. Y también hemos visto que las personas al momento de comprar sus inmuebles pues negocian bajo mejores precios, los cambios de los puestos y por supuesto las constructoras y los promotores pues acceden a esto en contra de los planos originales. Yo le sugiero a la señora Rosa que trate de buscar los planos de los estacionamientos que deberían estar agregados a los padernos de comprobantes en la oficina subalterna del registro público o también deberían de estar en las alcaldías que otorgan los permisos de construcción y de habitabilidad. Una vez que yo tenga ese ese plano ya yo puedo saber qué asignación, dónde le corresponde el puesto de cada uno de ellos. Si esto ha sido indicado en documento de condominio y el documento de condominio tiene las medidas y los linderos, esta modificación no se puede hacer convocando a asamblea de propietarios porque estamos hablando de la modificación de un documento de condominio. Ahora si la asignación de los puestos puede ser aprobada por asamblea de copropietarios porque no existe la disposición en el documento de condominio pues habría que ir a una habría que ir a una asamblea de copropietarios convocada conforme dice como lo dice la ley y para esto requiere que sea el llamado se haga o bien a través de lo que establezca el documento de condominio que establece muy bien cómo se hacen las convocatorias y a falta de eso como lo dice el artículo 24 que tenemos que convocar por al menos con tres días de anticipación en un aviso por la prensa local regional esa asamblea y que tenga punto específico de discusión en la agenda del día. O sea no puede ser puntos importantes como nos dice Rosa sino que diga la convocatoria diga deliberar y decidir acerca de la reasignación de los puestos de estacionamiento. Eso es así debe ser la convocatoria y en esa convocatoria pues tomar en consideración los planos originales, la ubicación para que todos puedan tomar decisiones y aquí hay que tomar en consideración lo que dicen los documentos de copropiedad de cada uno de los propietarios porque hace fe frente a terceras personas. El documento de condominio, los documentos de propiedad, los planos en el registro. Esto es fundamental para poder tomar una decisión. Rosa nos pregunta que si esta decisión tomada en una reunión el día de ayer en su condominio es legal. Pues la verdad es que no puedo decirte porque no existe, no veo, no puedo ver el acta que tengamos, que tenemos en la mano. Pero ya el hecho de que se hiciera la convocatoria para tocar puntos varios documentos puede llevar a la nulidad de esta asamblea porque no se hizo conforme a la ley y los puntos, la convocatoria tiene que hacerse con los puntos exactos de lo que se va a decidir. Esto es una disposición no solamente de la comunidad o propietarios del, perdón, del documento de condominio, sino también de la ley de propiedad horizontal. Eso es muy importante hacerlo. Así que, bueno, Rosa, a revisar un poquito, solicita copia del acta levantada en esa asamblea para poder conocer en qué términos se realizó la deliberación, qué decisión tomaron, con qué porcentaje, y así poderte informar si realmente esta decisión está tomada de acuerdo a los preceptos legales o hay la posibilidad de pedir su de pedir su nulidad. Y para eso tienes 30 días contados a partir de la fecha en que se te haya notificado la decisión. Y esto es, vale la pena que hagamos, recalquemos eso. ¿Por qué? Porque el lapso para impugnar se da a partir o de bien que la asamblea se haya realizado y la persona esté presente o a partir de la fecha en que el copropietario que se sienta afectado ha sido notificado de esa decisión. Es ese momento que empiezan a cortar esos 30 días de los cuales habla la ley. Así que, bueno, esperaremos que nos responda cómo estuvo esta decisión tomada para poderse brindar la asesoría que le falta. De esta manera le damos respuesta al caso de Rosa Rivero de Aragua, que nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita en mi condomínia. ¡Atención! ¡Gracias!